Muy bien, apóstol, lo he visto a usted predicando en las calles, esta vez que usted ha llegado de gira del país del Salvador. ¿Cree que es fácil decirle que las monjas son prostitutas y llorinas más flojas que una vaca? ¿Y que los curas las travesean? ¿Y que los curas son maricones? ¿Cree usted que esas son palabras fáciles? No son palabras fáciles, esas palabras son de plomo. ¡Planificando! ¡Ah no, pero ya! ¡Ahí están bailando! ¡En esos cajones! ¡Ahí están mereceando! ¡Esa desgraciada! ¡Y matando! ¡A pidas en el vientre! ¡Este asapo es prostituta! ¡Miren cómo están las muerdas de los pastores! ¡De los predicadores! Apóstol, qué dura es la palabra que usted predica en las calles. ¡Eso sí son bombazos! Con ese mensaje tajante que les arrastro a la madre. ¡Ah! Ya me dieran matado, pero Dios, está el cuidado de mí. ¡Sí, hombre! Apóstol, ¿usted qué información se tiene sobre Belice? ¿A qué región o territorio pertenece? Pertenece a Inglaterra. Según oigo en los comentarios, a Inglaterra. ¿Cómo? O sea que están aliados con Inglaterra. Así es. Entonces ahí ya se mueven los dólares. ¡Ah! En Belice mueven los dólares. ¡Salud! ¡Llena con salud! ¡No, hombre! Yo pensé que era la moneda diferente al dólar. ¿Los dólares? ¡Dólares! Sí, en Belice los dólares. Apóstol Santiago Zúñiga, Alexis Urbina casi se parece con usted. Lo puede imitar muy bien. ¡No está la madre que lo parió! ¡Mire, me andé confundiendo con la basura de este mundo! Apóstol, pero los comentarios apuntan que usted sí se parece igualito a Alexis Urbina. Apóstol Santiago, ¿qué quiere Alexis Urbina con estas acciones de él? Es que yo creo que usted va a usar droga. Alexis creo que usa droga. El tibia, le espere, mi hermanazo. Saludos. Esto no va a andar con las tonteras. Yo va a... ¿Ah? No va a andar haciendo micadas ahí. Ya, Apóstol, que no se le trepe mucho el azúcar. Bueno, Apóstol, nuevamente va de gira para El Salvador usted. Voy de vuelta para El Salvador porque es obligado en el nombre del Señor porque este hombre me necesita ya. Le da el menjíbar. Me necesitan en la habitación y donde Dios lo tiene. Tengo que viajar. Como dicen, allá de manga o de falda, yo tengo que viajar.